La naturaleza de los milagros. A veces me costaba aceptar las sanaciones. No obstante, este tipo de incidencias, coincidencias, viene dándose desde que hay registros históricos. En la antigüedad, cuando esos hechos ocurrían, las explicaciones generalmente se anclaban en las creencias religiosas de cada cultura. Ya sea que consideremos las escrituras cristianas, los textos budistas, los escritos sagrados islámicos, las tablas egipcias o los rollos hebreos, muchas culturas civilizadas han creído en el restablecimiento espontáneo de la salud e informado acerca de él. A lo largo de los siglos, cuando sucedía algo que estaba fuera del reino de la comprensión científica de esa sociedad, en general a ese acontecimiento se lo denominaba milagro. El diccionario Webster Internacional define el término inglés miracle, milagro, como un efecto o suceso extraordinario en el mundo físico que sobrepasa todos los poderes humanos o naturales conocidos y se atribuye a alguna causa sobrenatural. Si examinamos los registros históricos, veremos que los hechos se describían como milagrosos cuando ocurrían fuera de los límites de las creencias seculares de la cultura de que se tratase y más allá de sus convenciones sociales, científicas o políticas. Imagine que un hombre salta de un avión, se abre su paracaídas y aterriza a salvo en un campo. Esto hubiera sido un milagro hace dos siglos. Como otros hechos incomprensibles de la actualidad, se lo hubiera atribuido a la acción o intervención de un poder sobrenatural, ya fuera una deidad o un demonio. Volvamos rápido al presente. Una mujer desarrolla una enfermedad terminal con un pronóstico de seis meses de vida. Al cabo de ese tiempo, visita a su doctor para hacerse un chequeo. Este la examina y le realiza una serie de análisis diagnósticos, incluyendo modernas tomografías. Para su sorpresa, no persisten señales clínicas de la enfermedad. Según todas estas evidencias objetivas, la persona está curada. Si rotulamos a este tipo de recuperación como un milagro, tal vez nos estemos perdiendo una verdad más profunda. Cuando una sociedad logra comprender las causas, funcionamiento y efectos de un acontecimiento, ya no le asigna a la experiencia un contexto sobrenatural. El mito y el folclor siempre han servido a este propósito, ofrecen una explicación de los fenómenos naturales. Por ejemplo, todas las culturas tienen su propio mito acerca de la creación, y muchas de ellas, cristianas y no cristianas, también cuentan la historia de algún diluvio. En la actualidad, entendemos que nuestra incapacidad para explicar un hecho puede deberse a nuestra falta de conocimientos, ya sea como individuos o como cultura. Muchos eventos que alguna vez fueron considerados milagrosos, ahora son redefinidos como sucesos naturales. Entonces, ¿puede haber una explicación plausible para las sanaciones espontáneas? Hay un componente interesante en lo milagroso. La persona que persigue experiencias o resultados denominados milagrosos, explorando ideas que van más allá de las creencias normales de la sociedad, podría razonablemente considerar el hecho de actuar contra las convenciones médicas, sociales o incluso religiosas. Imaginemos que a un hombre le diagnostican presión arterial alta y colesterol elevado. Su médico alopático, convencional, le da un diagnóstico y diseña un plan de tratamiento, que posiblemente incluye medicación, restricciones alimentarias, un régimen de ejercicios y un conjunto de indicaciones sobre cosas que debe y no debe hacer. Si el paciente responde, gracias doctor, pero esto lo manejaré por mi cuenta, es probable que el médico llegue a la conclusión de que el paciente está arriesgando su salud al no tomar la ruta normal. Todo aquel que abraza la esperanza de un resultado milagroso en su vida, quizá deba tomar por asalto la fortaleza de las creencias convencionales y arriesgarse a que piensen que está equivocado y lo consideren irracional, fanático y hasta loco. Pero, si existiera un método para comprender los cómos y porqués de los llamados milagros sanadores, aquellos que buscan experimentarlos ya no serían considerados imprudentes o inestables. Si tuviéramos acceso a información sobre cómo realizar estas proezas y pudiéramos experimentar esos conocimientos por nuestra cuenta, practicando la ciencia específica que esos conocimientos implican, nuestros esfuerzos por producir resultados milagrosos ya no encontrarían resistencia, sino apoyo.